bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en tulare en el condado de tulare la propiedad tiene tres habitaciones un baño cochera para un vehículo mil cuarenta y cuatro pies cuadrados lote de seis mil trescientos veinticuatro pies cuadrados año de construcción 1951 esta encantadora casa en viernes traves una verdadera joya con pisos de madera bellamente restaurados esta casa irradia elegancia y calidez desde el momento en que entras los amplios espacios habitables son perfectos para crear recuerdos con familiares y amigos ya sea que estés por organizar una acogedora noche de cine o una gran reunión hay mucho espacio para que todos se relajen y disfruten le encantará cocinar y entretenerse en esta cocina renovada y seguramente será el corazón de su hogar esta casa no sólo es hermosa pero también excepcionalmente limpio asegurando un ambiente acogedor y confortable para usted y sus seres queridos listo para mudarse y cuidado meticulosamente es un refugio sin preocupaciones para su familia salga al bonito patio trasero y encontrará un refugio sereno que es perfecto para disfrutar del aire libre asegúrese de tener en cuenta el posible estacionamiento para vehículos recreativos a la derecha de la casa con sus impresionantes pisos de madera espacios amplios cocina renovada limpieza y un hermoso patio trasero el precio de venta es de 279 mil 500 dólares para más información al 559 734 1400 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos